Por experiencia propia a lo largo de nuestra vida, sabemos que en la medida en que vamos conociendo a una persona y la vamos conociendo en sus alegrías, en sus esperanzas, en sus problemas, en sus penas, en sus angustias, porque nos hemos acercado a esta persona, más la queremos y más la amamos. Y es la experiencia de Dios con cada uno de nosotros. Estamos ya empezando la tercera semana de cuaresma. Y la cuaresma como camino hacia la Pascua, nos va preparando porque en el acercamiento a Jesús y porque nosotros dejamos que Él se acerque a nosotros, lo vamos conociendo más. Y Él que lo conoce todo, nos ha amado desde siempre, así como somos. Y Dios es cercanía, porque el amor no puede ser de otra manera. Ustedes saben lo que dice el dicho, no me lo voy a echar completo porque ustedes ya lo saben. Amor de lejos es amor de babosos. Y Dios no nos ama babosamente, nos conoce, nos estrecha casi por delante y nos conoce de arriba a abajo. Así nos dice el Salmo. Y Él es cercanía. Y precisamente la palabra del Evangelio que acabamos de escuchar, nos habla de la cercanía. Miren, este Evangelio de la Samaritana es un Evangelio que nos asombra. Es un Evangelio que nos cautiva. Es un Evangelio que nos deleita. Y la escena del Evangelio la ha preparado San Juan. Y la escena es que Jesús, sediento, porque como hombre verdadero, sin dejar de ser Dios, experimentaba sed, experimentaba dolor. Si no, no sería el Dios hecho hombre. Y en esta sed se acerca y pide de beber. Pero más allá de la sed material, de la sed física que el Señor tenía, era mediodía y el sol la reciaba, tenía sed de amor. Del amor y de la fe de aquella mujer a la que el Señor amaba con entrañas de misericordia. Y por eso se le acerca. Cosa rara. Cosa rara. Cosa rara, ¿por qué? Porque normalmente no se miraba bien que un hombre estuviera hablando a solas con una mujer. A veces nosotros somos mal pensados. Y en aquel tiempo también. Y más aún. Con una samaritana. El Señor es aquel que se acerca a la vida nuestra. Y se acerca con confianza. Se acerca con ternura. Y se acerca porque tiene sed de nosotros. Como experimentaba la sed de la fe y del amor de aquella mujer. Y nos dice el texto que los apóstoles extrañaron. Que estuviera hablando con toda confianza y a solas con esa mujer. Que era samaritana. Pero no le preguntaron. Esa mujer. Que era samaritana. Y los judíos, como hemos escuchado. No se llevaban con los samaritanos. Los despreciaban. Y los odiaban. Y los creían paganos. Y los creían paganos. Sin embargo, Jesús se acerca. Para conocer de no a la distancia, sino en la plena cercanía. Las preocupaciones, los sufrimientos, las angustias, las insatisfacciones de aquella mujer. Que aunque llevaba su cántaro a traer agua al pozo en Sicar. Siempre tenía sed. Porque hay una sed que no las hace el agua, por muy buena que sea. Hay una sed que no las hace el pisto. Hay una ansia y una sed profunda de felicidad que todos tenemos. Y Dios quiere también nuestra felicidad. Y aquella mujer, el Señor no se acerca para regañarla, para recriminarle, para echarle en cara y para decirle pecadora. Ya saben ustedes lo que pasó. El Señor sabía. Que aquella mujer tenía su historia de pecado. Pero no se acerca para eso. Como tantas veces nosotros nos acercamos a la gente que se equivoca. No para consolarla, no para animarla, no para ayudarla, sino para hacerle sentir más pesada la vida, reclamándola y señalándola. Eso fue lo que hizo Jesús. Verdad que no fue eso lo que hizo. Jesús, más bien se acercó y sentado a la orilla del pozo, hablaron cosas de la vida. Eso hizo Jesús. Y hablando de las cosas de la vida, le habla de Dios como un don. Le habla de Dios como un regalo. No como aquel Dios que nos está amenazando. No como aquel Dios que nos está controlando. Como aquel Dios que nos está choteando en la vida y que no nos deja respirar. Le habla del don. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua. Porque Él te da el agua que salta hasta la vida eterna y que sacia, que calma la sed. Que calma el deseo y el ansia de felicidad. Y el Dios que nos hace sentir bien. No el Dios que nos está amenazando. Recuérdense ustedes. Yo espero que ninguno de ustedes le diga a sus niños así, ¿verdad? Cuidadito haces esto porque Dios te va a castigar. O cuando vienen a la iglesia y están haciendo bulla. Mira, mira, cuidadito porque te va a regallar el padre, que de aposol. Que de aposol. No, no es esa la imagen de Dios. Es todo lo contrario. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías. Y entonces hablando de las cosas de Dios, aquella mujer va creciendo en su corazón e intuye que está ante el profeta que es el Mesías. Y se alegra. Y aquella mujer es una convertida. Porque miren, Dios no da nada por perdido. Nosotros a veces somos pura lata y damos por perdido a los hermanos. Dios no. Dios todo lo contrario. A aquella mujer, Jesucristo le hizo descubrir la bondad de Dios. Aquella mujer le sanó sus heridas. Porque algunas veces nosotros insistimos en las heridas de la gente. ¿Saben ustedes por qué al chucho le cuesta sanar las heridas? ¿Por qué le costará al chucho sanar las heridas? ¿Por qué le cuesta al chucho sanar las heridas? Muy bien, porque a cada rato está el chucho lamiéndose la herida. A Dios no le importa tu pasado. A Dios le importa tu presente, tu hoy. Eso le importa al Señor. Pero algunas veces estamos y va de rebanar la herida, jodiendo nuestra vida. Y Dios no la jode. Más bien Dios restaura y hace nueva a la persona. Y por eso, este camino de cuaresma es un camino de esperanza. Es un camino de alegría. Por eso San Pablo, desde el miércoles de ceniza, nos dijo que no hay que echar en sacos rotos la gracia de Dios. Y el Señor hace eso, restaura nuestra vida. Y miren, hagamos aplicaciones prácticas. Porque la palabra de Dios no son bonitas historias piadosas. La palabra de Dios tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con nuestra realidad. Porque es aquí en la historia personal y comunitaria donde Dios va actuando. Donde Dios va salvando. No será que aquí en Olopa, en el pueblo y en las aldeas, habrá gente que está sufriendo. Habrá gente que está angustiada. Que está llena de problemas. Y que nosotros, la iglesia del Señor, ni siquiera nos acercamos a ellas. Y si tiene fama de que algo ha pasado ahí. Uy, pecadora. ¿Qué se ha creído usted? Sudagua bendita a usted. El sudor es tu foso como el mío, dejémonos de cuenta. Entonces, miren, hay que saber acercarse. Cuando esto pasa, que no nos acercamos, algo anda mal en nuestra iglesia de Olopa. ¿Cómo queremos que en medio de las situaciones del mundo, de los sufrimientos, de las penas, de los problemas, de las angustias, las cosas puedan cambiar? Si no nos acercamos a tocar las llagas del Cristo que está sufriendo. ¿Algo anda mal? Cuando ante los problemas de la gente, y la gente tiene sus juicios. ¿No han oído ustedes comentarios que dicen, ah, es que doña Renata, nadie se llama Renata aquí, ¿verdad? Es para dar un ejemplo. Yo me llamo René. Es que don René, es bien René, me llamo yo. Es que don René es bien católico. Y es rete católico. Y la gente se siente excluida. Y a esa gente que no participa en la iglesia, porque quizá con nuestro comportamiento demasiado puritano, nosotros le hemos bloqueado. Y no nos preocupamos por ello. Y el Papa constantemente nos dice que hemos de estar en salida, buscando a los que están excluidos. Ya sea, ¿por qué? Porque nosotros los hemos sacado con nuestros comportamientos, faltos de misericordia, faltos de comprensión. Y a veces la gente no se siente iglesia. Ustedes, los católicos, los rete católicos, los que siempre van a la iglesia, cuando la gente está excluida y busca algo del Señor, lo primero que hacemos es señalarles las normas que hay en la iglesia. Y no les hablamos de la ternura, no les hablamos de la misericordia de Dios, sino que les ponemos la ley. Yo me pregunto, y me lo pregunto para mí, porque mire, antes de hablar esto con ustedes, me lo pasé yo por mi vida, porque el que predica, no habla para los demás. El que predica, habla para su propia conversión. Y aquí en la barca del Señor, vamos todos en medio de las olas, en medio de las tormentas. ¿No será que nosotros no hemos tenido cercanía a las llagas del sufrimiento de la gente? Y por eso la gente no responde. ¿Por qué? Porque no se siente amada. ¿Qué hizo Jesús con la samaritana? El Señor sabía que el quinto que tenía no era su marido. El Señor la prejuzgó. El Señor la acusó. El Señor la regañó. Habló de Dios y de su misericordia. Y eso la hizo descubrir a ella. Al Mesías el que da el agua que salta hasta la vida eterna. Y finalmente, ¿qué hace la mujer? ¿Se fue con su cantarito lleno de agua para su casa? ¿O qué hizo aquella mujer? ¿Qué hizo? Empezó a proclamar chismes. Ah, es que la fulanita, yo la vi con fulano. Y ya saber, ¿quién sabe? Vieja puritana. A usted la va a condenar el Señor. Entonces, lo que hizo esa señorita o señora, la samaritana, fue ¿qué? Ir a dibujar, ir a contar. Y ¿saben qué es lo bonito? Que la gente le creyó. Y se acercó también al Señor. Nosotros, ¿acercamos al Señor a los demás o los alejamos? Pregunta que me hago yo y pregunta que les hago a ustedes. Esta fiesta de la madre es el divino pastor porque solamente Dios es divino. El rostro sonriente de su hijo Jesús. O Jesús tenía cara de vinagre. Díganme, Jesús tenía cara de vinagre. ¿Verdad que no? Entonces, que María Santísima nos vaya mostrando el rostro sonriente de su hijo Jesús para que lo sigamos como ella lo siguió. Por eso, aquí en Olopa, ahora con la fiesta patronal, se trata de renovar bien nuestra fe. ir teniendo ir teniendo las virtudes de María y los sentimientos de Cristo Jesús y el acercarnos a la gente para amarla. Decía San Agustín que si uno quiere conocer a una persona no hay que preguntarle qué piensa sino que hay que preguntarle qué ama porque cuando llegamos a eso llegamos al corazón de la vida de las personas. Y no se trata de andar hablando qué piensa la iglesia sino que se trata de ir amando como la iglesia del Señor ama. Gracias.